Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten ¡Hasta ahora! ¿Cómo van a dar comida? Van bien, no voy a hacer nada entonces ¿Esto qué es? Para minar, vale La cacota Hay que hacerle caso rápido, eh, porque parece ser que... Sí, sí, no se espera al infinito, tío ¡Ojo! Esto se desbloquea con el chat, ¿vale? Que como tal, lo que vosotros tenéis A mí me beneficia con bastantes cosas, ¿verdad? Me gusta Hola, Mike Crook, bienvenido Bienvenidos a sus compañeros Vale, nueva doctrina, o sea, nuevo esto Impresión divina Tabernáculo, esto es para... Un lugar para que los actos nociosos reciben durante el día Y donde pueden depositar su devoción Me gusta Toma Vale Vale, ya es de noche Hay poca gente, yo creo, eh Este femerno No, no voy a hacer nada Vale, cositas nuevas que tengamos Ya tenemos todo Ah, faltaría madera, que ahora veo para ella, en verdad Vale, tengo todo esto Necesito madera Voy a coger madera Recen durante el día Vale, esto es para que recen durante el día Voy a ponerlo justo aquí Vale, esto es para que recen durante el día Y dejar aquí su devoción, ¿no? Como por un almacenamiento, entiendo, ¿no? Hay que tener una extensión en Twitch Eh... El streamer, sí O sea, los viewers no hace falta que lo tengan Aquí, eh, aquí El señor de la secta Aquí está, eh Fuera aire Trabajando mientras los demás duermen Aquí Para lo digan, eh Para lo digan Es que no me da Me sacrifico por mi gente, la verdad Puede ser que vaya más rápido No, vale Vale, nuevo edificio ¿Qué iba a hacer? Vale, pues Ah, voy a coger madera De hecho No hay nadie cogiendo madera, ¿verdad? Ah, es que no hay madera Hostias Pues qué putada, ¿no? Ah, bueno, sí que hay madera Pero esta no podemos cogerla, ¿no? Ah, sí Guau, pero esta tarda un huevo y medio, tú Hola, Steve Bienvenido Tardamos un poquito Pero es que no tenemos más madera, ¿sí, no? Vale, pues a partir de ahora, gente, que la prioridad De hecho, voy a meter a toda la gente que está Cogiendo piedra Vale, es que claro, no Si no hay madera no puedo cogerla No, no, es sencillo Vale, he mandado 15 No es que sea el mejorcito, pero bueno Vale Eh... Esto listo Vale Hoy me falta uno de oro para hacer Ah, este ya lo tengo, vale Son 30 Madre de la señora Vale, este no podría hacerlo ¿Este quién lo habrá hecho? He tomado celos Hay muchísimos, tío A ver, este que le da cuenta Vale, vamos a seguir, ¿eh, gente? ¡Hay camas suficientes! Madre de señor ¿Me das cuenta, tú? Ah, vale No hay camas suficientes Pero porque se han... Se han jodido A ver, lo reparan ellos No Esto quiere parar el hoyo Vale No hay camas suficientes Pero porque se han estropeado Vale, vamos a ver los que hay Vale, estoy cogiendo piedra Manuel, amigo Trabajar Están dando árboles Vale, tenemos dos personas Se ha ido a cagar el monte ¡Hola! ¿Qué pasa, hombre? Disculpe, líder Quisiera una flor Desde la foresta oscura ¿Podría estar en algunas? ¡Venga! He dicho que sí Pero igual lo sacrifico A mí que no me toquen los fregados También te digo Gente, podéis contribuir ¿Vale? Al chat Vale Pues esto ya está Vale Vamos a ir a... Vamos a ir aquí arriba Esto puede viajar, ¿no? Qué guapo Cabena solitaria Qué grande Vamos a ir al pasaje de penegrino Que es una de las misiones A ver qué cojones es esto, ¿verdad? Ojo Bueno Mira las vallitas Muy bueno Pero va a poner morados, tú De las vallitas Ah, me las puedo cargar, ¿no? Y si tardo menos, ¿no? A ver Ah, claro No tengo armas aquí Entiendo que se reinicia Siempre que voy al lugar, ¿no? Hay muchísimas cosas, tío En verdad Muchísimas cosas, tú Mira el tío este, tú Cómo está pescando aquí el puerco Pero ahora mismo no tengo armas Porque vengo aquí Mirad, no No, lo que necesitaría es Árboles Sí, voy a traer a todos árboles que vea, ¿eh? Porque tengo cero madera, tú Claro, es que los he puesto Bueno, los he puesto no Es que si hay más piedra que madera Hubo he gastado más cosas de madera Pues Toma A talar Vale ¿Esto qué coño es? Comprar forma de adepto Formas de adepto ¿Por qué vas a ver? ¿Qué he hecho? La he liado, tío Ahí va Bueno, he gastado 10 de oro aquí Bueno Vale Mira Estas son las que tengo Falta uno aquí, ¿eh? Mira, estos de aquí Estos son los que me he descargado yo como tal En el DLC y todas esas cositas Pescaíto no puedo romperlo, ¿no? Vaya, vaya Mira lo que ha traído la corriente ¿Qué haces ahí de pie como un pasmarote? ¿Te crees que te voy a pescar algo? Yo no soy uno de los sacralitos de cebrados Pescar Ujo A ver Toma Dame una máquina A ver Uh, qué grande Grande los pescaditos Pues no eres tan europeo como pensaba Mira, igual podemos ayudarnos mutuamente En mi época capturar algunos tesoros Extremadamente valiosos Uh Cosas que no tienen ninguna utilidad para un pez como yo Digo, un pescador como yo Pero tú tienes pinta de que te gustan las cosas raras Para estas aguas me rodean Algunas de las bestias más difíciles de capturar del mundo Yo llevo intentándolo años Si consigues atraparlas Esos tesoros son tuyos Captúrame un congrejo Una langosta, un pulpo y un calamar Toma esto Como gesto de fe entre los amigos de peces Guapo, ¿no? Eh, probabilidad de que los De que los Enemigos suelten un pez Qué guapo Qué grande Dice, esto no es como Do I stay, do I stay together No lo sé, jugué muy poquito, la verdad Hace mucho tiempo, ni me acuerdo ya Voy a pecar ahora más, eh Me gusta, tío ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! Quiero salentrarse en el hogar sagrado de luz Lo siento Es que por mucho que recemos La luz de nuestros faros Se está apagando Y los barcos se chocan Todo el rato contra las rocas Y si se hunden los barcos También los peregrinos Que vienen a recorrer El camino sagrado Si nuestra líder estuviera aquí Ella sabría qué hacer No la hemos vuelto a ver Desde que salió una noche A pasar por el puerto Le rogamos que no fuera Todo el mundo sabe de los dientes De puridad Pero no nos hizo caso Lo único que podemos hacer Es rezar hasta que el faros Vuelva a iluminarse Rezar todas las noches La luz poderosa Arregla Arregla el faro ¿Qué coño he hecho? Ah Le he metido Vale Le he metido madera Gracias Oh radiante luz Por enviarnos a este corte Para salvarnos Ahora los peregrinos Volverán a nuestras costas Por haber rezado la luz Te juraremos nuestra libertad A partir de ahora Seremos tus indignos sirvientes Oh poderoso Os rezaremos a ti Y a tu luz En este santuario Inúntate de nuestra devoción Ah mira Qué bien Me da la devoción Bueno Parece que es un coñazo Tiene que venir aquí ¿No? Pero bueno vale Ok doki Vamos a pescar gente Me ha gustado Uf Mira que salado Que guay Ah mira Esta tienda Que chula Vamos a pecar un momento Toma 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 Y toma Qué grande mi pecaíto Se consiguen Pero esto me lo dan siempre gratis O sea porque si Toma Ahí es bastante complicado Porque tiene como mucha sensibilidad Eso siempre dos veces Ah el gordo El gordo Eso Uh El gordo Joder Que es esto Pece de espada Qué grande Lleva Todos los peces que hay Tú Llega Señor Pescado Este Sin nada Tú Nah Facilista Obviamente Ah más Uh Qué guapo Uh Qué grande Ha probado un pescadito Gracias Extreme Qué grande Qué guapo Todo este Me encanta Pescado Toma Pues me lo llevo Mira Mira Me lo llevo Toma pescaíto Ah Qué grande mi panita Voy a quitar todos los peces Al señor pescado Este Toma Ey hay una barca ahí Tú Vale es manteniendo O sea Tienes que ir manteniendo Eso Vale hay tres peces ¿Verdad? A ver si se van quitando todos Ojo Ahí estamos Ahí estamos Vale Facilito Vale Si se van quitando Voy a quitar todos los peces Parece que haya en el Lago este Tú Nada Aquí están todos los peces Tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Máquina Este es más gordo Este que tiene cuidado Mucho cuidado No Bárbaro Bárbaro Ah tú De todo De todo Amigo De todo Pero objetos Bueno no tengo ninguno Tú ¿Tú qué es? Porque es que guay ¿Verdad gente? Está guapísimo Darte Axel Watt Bienvenido ¿Qué es? Gran líder de luz ¿Qué sabes de las cartas del tarot? Yo no sé usarlas Pero suelo encontrarme alguna Cuando camino por la orilla Incluso si están empapadas O enterradas en la arena Nunca se rompen ¿No es curioso? Algunos dicen que las cartas Revelan tu destino Yo digo que las cartas Cuestan 25 Cada una ¿Te interesa? ¿Cuánto tengo? 9 ¿Qué mierda tío? Que no tenga tío ¿Esto qué es? Yo tuve Un amante Que se marchó al mar Y nunca volvió Solé dejarme flores Delante de la puerta Las flores son para los jóvenes Y bellos Conmigo no pintan nada Por favor Cómpralas A mí solo me traen tristeza ¿Cómo coñas compro? Ah Son 25 cada una Suelo de heno Carretera de flores Pila de heno Me hagan su puta madre No son caros tío Vale Pues tengo que pirarme ya Qué guapo tío Qué guapo Vale Vamos a ir a la melosecta Vamos a ir a melosecta Vamos a meternos en Vamos a meterla aquí arriba La melosecta Vamos a meternos aquí Quitamos florecitas Ah Se ha quitado uno de cuatro ¿No? Vale Entiendo amigo Entiendo Quitamos florecitas Bueno flores Y también Que matar enemigos Soplan vientos de cambio Los sientes A nuestro alrededor El mundo cruje Y sigue girando Antaño el mundo Permanecía inmóvil Pero los siglos En movimiento Se acaban oxidando Ahora el ley se ha caído Y a partir de ahora Los habitantes de esta tierra Comienzan una nueva lucha Por asumir el poder Ya no te sea tan fácil Llegar con ellos Vale Ojo Mira Te estoy diciendo Estílico guapo Guanteleto de la tempestad Gente elegís mi destino Que guapo Un puño de hierro Del que nadie puede escapar Que guapo ¿No? A ver Uh Lentísimo Lentísimo ¿Qué es esto? A ver Voy a leer ¿Qué coño es eso? Un pilo strip Que esparce Icon al llegar al suelo No sé ¿Qué coño es Icon? La verdad Pero tiene 5 daños ¿Sabes? Vale Aquí podría seguirme esto Pero El lento De que te cagas el arma Toma Ni me veis Ni me veréis ¿Me ha dado? No me ha dado Uy la gaza Me ha pegado Toma pepitas No sé para qué sirven las pepitas Tengo un porrón Voy a poner ese Mientras Es verdad que se ralentice Sin más ¿No? Ah Eso creo que hace Envenenado Tú que guapo Vale Se emorella Nueva cartita El adepto Tendrá una vida El doble de larga De lo normal Qué guapo Uh El collar de no sé qué Qué guapo Uh Pues en verdad Ya se ha que en dárselo A mi doña Mira El tercer ataque Es como más poderoso Tío Vale Señora cartita Uh Qué guapo Escudo de fe Al recibir un ataque Hay un 20% De posibilidades De obviar el daño Me gusta Me gusta Me gusta Voy a ir un momento Para ver Lo más así Por aquí Uy me ha pegado Este es durete Me cago en su puta madre Uh Es un ataque corto Nah Bárbaro Mis movimientos de caderita Nah Hace un ataque guapo El de esto Porque el de esto Que te cagas Me gusta Me gusta Grande Smite Contribuyendo Muy bien Muy bien Ahí Contribuyan Amigos Contribuyan Vale Pero voy a ir para atrás Sí Porque eso es el jefe Y te voy a quedar Mucha más borra Por pillar Bueno Mucha Creo que queda Este de aquí Ah No le ha cogido Vale Ese es bueno Vale Me queda de arriba Aquí Debajo de mi cámara Tengo un mapa Vale Me ha pegado Me ha pegado Vale 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 Madera Madera A tope A ver Vamos a ver Los caminos Esto Que coño De la casa Tío Mira Aquí podríamos tener Dos adeptos más Nos interesa Sí Sí Yo creo que sí Vale Pues A este Vamos a ir Sí A este No recuerdo Que era la casa Tío Ah Era un Igual Uy Madre mía La madera Que guapo Bonita La madera Si le pega así Direstamente Uh 49 de madera En un momento Grande Por eso Lo podría ir aquí Así que Ah Vale Es un desafío Y si lo completo Me da El tío este ¿No? O hay que pagar Por él Si te gusta Encuentro muchos De estas Delicates Comprar Enfermo Trejulna Por dos 99 de descuento Bueno Por dos de oro Está enfermito Parecito Que bobo Al lobby Vale 200 de bolsa En un momento Aquí o aquí Va a ser este Otro adepto más Nos llegamos a convertirnos Así que ellos mataron A todos Llévanme contigo Por favor Que grande Ven aquí Pequeñito Vale Gente Preparados ahí En el chat Para el siguiente Esto Para que podáis ser Un adepto más Para poder participar Tienes que dar puntos Del canal ¿Vale? En el tema del Bueno Lo pone Hay que contribuir Con no sé qué Lo pone Vale Vale Creo que vamos Bastante bien Como vamos de vidas Me han pegado Igual un corazón ¿No? Sí Me he de corazón Vale Ah Esto es para poder viajar No No me interesa Me interesa cargarme Lo que haya por aquí Sí Me lo cargo de uno Ah vale Vale Disparos flameantes Son habilidades Me gusta este Este Me lo cargo Es que me parece Esa es muy buena habilidad La de antes Es que me hace daño Hasta a mí me parece Sabe lo que tiraba Al suelo y tal Uy la bomba Me ha dejado una bomba Venga la monedita Me gusta gente Me gusta Me gusta Uy Buenita Uy Joder Tres de daño Tú Tres de daño Pues vamos a ir A tople Siento mucho Y no me fía Ni lo otro Más suda la patria Normalmente Vale Vamos a ir Por abajo Ya que hay una puerta Más Vale Vamos a Pillar todas ¿Esto qué es? De la tarde No Está larga A ver Tiene toda la pinta De ser un árbol De estos De estos malditos ¿No? En plan de que Várate Vamos Eh Me ha dado corazones pochos Eso No No sé qué coño Son corazones pochos Tío Bueno Solo era eso Vale Ok Día nueve Llevamos ya Con la tontería Hola Buenas tardes Vale Ya aquí Vendría jefe Agares Pues Buenas tardes Toma Me lo Amiga Me lo Amiga A ver Si estoy encima Me pone veneno Vale Vale Ahí me ha bajado Que mentira Igualmente le quito Bastante daño Mierda Uh Vale Me ha protegido Con una mierda Vale Creo que los corazones Eh Bueno Los corazones Son como si fueran Normales ¿No? Vaya Pues ya le estoy pegando Me ha pegado No, no Me ha pegado Me está molando Que te cagas A este le queda nadie menos Vale Eso queda este Creo que era un imbécil Y al otro le queda nadie menos Uno Dos Activamos No Bárbaro Nos hablamos muy bien Vamos muy muy bien Vale Tenemos Creo que tenemos Tres personas Para convertir ¿No? Una tontería Vale 19 Collar de calaveras Creo que es este Es que Creo que tenemos Un desafío que era este Así que voy a cogerlo Vale Oh my Vale No se cuantas maneras Ojo de testigo 12 huesos ¿Qué es esto? Bueno No se que es Pero pues me la llevo Has tratado al abispo de esta zona Ya puedes seguir avanzando Vale Dice Grandes recompensas te esperan a lo largo de esta nueva aventura Pero ten cuidado Si no tienes el poder de la corona De la unipresencia No podrás volver a tu secta Hasta que no encuentres otro teletransportador Continúa solo si puedes permitirte Dejar a tu secta desatendida Un poco más de tiempo Oh Que guay Tío Vale Pues tengo que ver Cómo van Y que Ahora mismo No se como coño van Aquí Vale Tienen hambre Tendría que volver Yo creo ¿No? Si Tendría que volver Yo creo Un poquito ¿Seguimos? O... Claro Hasta... Claro tío Venga Vamos a volver Y vamos en la siguiente Vamos a volver Gente Vamos a por nuevos adeptos ¿Vale? Creo que podemos meter hasta 3 A ver si nos da algún porcentaje extra No Pero hemos conseguido bastante de todo Hola ¿Cómo se va? Aquel que espera Ahora me ves aquí encadenado en defenso Pero no siempre ha sido así Los obispos de la antigua fe me encarcelaron en este miserable lugar Me interaccionaron y me abandonaron Cada una de las 4 cadenas que me tienen atrapado está vigilada por uno de los obispos Acaba con los obispos para romper las cadenas Cuando derrotes a los 4 seré libre Te he devuelto la vida Mi receptáculo Ahora debe pagar tu deuda Para derrotar a los obispos tendrás que ser más fuerte Sacrifica a un adepto para obtener más poder Esto ayudará en tu misión de liberarme Oiga A ver Sacrifica el adepto para aumentar tu fuerza y desbloquear nuevas habilidades y armas Los adeptos de mayor nivel serán más valiosos al ser sacrificados Ok No siento mucho No puedo encariñarme de todos Están todas re Madre mía Me están todas echan miedo ¿Cómo vamos de fe? Vale Voy a meter Voy a hacer la comida Esto está a tope Ahí cae Sí Podemos hacer uno más Me gusta Me gusta ¿Y esto? No lo sé con esto Damos un segundo Amigos Vamos a meter la comida Mira todo esto como está Venga Cocinamos Si fallo se me quema la comida Lo hice en la demo una de las veces Y pues no se puede hacer nada con esa comida Comez amigos Comez Que cabrón Se llevan mi cosecha Se llevan mi comidita Esto lo hagan ellos Tío O sea yo lo que voy a hacer es recogerlas Luego ellos ya hacen todas las mierdas Ahora me pondré con el tema de la limpieza No me acuerdo gente Quién era el de Al que tenía que darle el collar de calavera No recuerdo Mira Yo me encargo de recoger las vallas como tal Y os encargan de todo lo demás Igual hay un trabajo para que se encarguen de recogerlas Puede ser Vamos a recoger esto Venga las cacotas Vamos las cacotas A ver Dame un segundito amigo A ver que es lo que puedo hacer contigo Trabajar Cuidar de los cultivos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago tú? ¡Ay que hijos de puta! No La madre que los parió Me han roto todas las camas Eres hijos de puta tío Lo veis ahí a la izquierda Todas las camas se han roto gracias al chat de Twitch Con muchísimas gracias la verdad Muchísimas gracias la verdad Es un detalle Habéis votado para que pase eso La madre que los parió tío Acaba de reparar como 3 o 4 ¿sabes? La madre que los parió Vale Esto es para la cárcel Pues alguno igual meto ahí Este no lo quiero ¿Esto qué es? Aserradero Un adeptos de repucidad Este sí me gusta Este sí va a ser Vamos a hacer este Para que produzca madera Sí Vale No tengo cero ¿Verdad? La madre que los parió tío Ah vale Hijo de puta tío Ahora voy con eso ¿Vale? Ahí los parió Cabrones Debería hablar con alguno ¿Pero con cuál era tío? No era con Retro ¿Verdad? Ah vale Vendesío Ahora es que esto se puede hacer con todo Pero vaya que hasta De tener que hacerlo con todos Uno a uno Bueno en verdad me ha dado punto Era Manuel No me acuerdo No me acuerdo con quién era tío Ismael Suelo muy grande Y feliz cumpleaños compañero Grande ahí mi panita Bendecío 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 a mi doña Uy le queda a nadie menos ¿Eh? Mira cómo viene a cagar aquí al campo Toma Vale ahora empiezo con eso Antes voy a hacer Queda muy poco para el siguiente ¿Quién es el que se cargue de esto amigo? Dale mapita eh Crack Tomale Toma esta vaina perro Vale vamos a hacer Camas No ¿Qué coño era? ¿De esto no? ¿Qué coño es esto? Vale A mí te lo puedo hacer No es eso Hay cosas nuevas ¿Qué son? Ah La serradera este Vale La serradera va a venir por aquí Esto es para que produzcan comida Mira estos vagos de maleantes Eso Ayúdame Ayúdame Estos vagos de maleantes Como vienen aquí eh Grande bro por contribuir Gracias a todos los que estéis contribuyendo eh gente Agradecido panitas Agradecido Ahora Bueno Estaros atentos porque vamos a meter Nuevos adeptos Vale Y estos lo hacen solo No me vea como están cagando aquí eh Libremente Toma Mojonete Esto no es Venga va a nueva hoja de estos Gente Pues para el palense Cuidado los cultivos Que hay poca leche Uhuh Otro ahí Grande la persona que contribuye ¿Qué es Twitch? A ver ¿Qué es esto? Una nueva forma Que puedan tomar Una nueva forma Vale De verdad Si no me dieron antes Uah Pues no hago este milagro 92 No tengo nada Tenemos que hacer más camas Porque no hay Gracias Ruloks Tenemos Colectar vallas Vamos a crear más camas eh Esto no es coño Esto es para cocinar Eh Puedo hacer uno Porque no tengo más camas O sea más Más madera No tengo más No tengo más Ah pero Me puedo acercar al cofre ese Que ahí sí que tendremos Vale Manuel Perfecto Vale Este no puedo verlo Aquí sí ¿no? Solo uno Hijo de puta Coger más Hijo de puta Trabaje Aquí Falta madera Pues voy a ir a Por esto de madera Vale Vamos a hacer Si me quedan ahí menos Tú Me quedan No hay menos Venga Uno más tú Uno más Venga Adelante amigos Es que no hay menos Solo uno Grande Ahora sí que sí Vale Eh Mira de piedra Misionero Claro Esto es para que recolecten Dos cositas Eh Me faltaría uno más Para el siguiente ¿Esto qué hace? Locaciones No Esto es para las cárceles Ese momento no Pues como tengo que bloquear uno Uno de tus adeptos Si es posible Pero el espíritu De un demonio Se unirá a ti ¡Hola! ¡Qué chulo! Te quiere misionero Oh Está guapísimo Está guapísimo ese O sea que Uno de vosotros Puede venir conmigo Para luchar Uf Gracias Gracias Y venga ahí Por favor ¿Sabes? Vale Ya puedo ir al siguiente Refinería Letrina Enfermería Empieza Rebrato Confesionario Altavoz Es que guapo Tío Vale No me voy a dejar Construirlo Porque Necesito madera ¿Ves? He hecho 20 Y aquí decoraciones Tengo un montón aquí Esto todo Esto todo es Descargable Un trofeo Por matar Uh Qué bien Vale Pero de momento No puedo hacer nada Vale gente Pues vamos a meter Vamos a hacer aquí Comidita De hacer solo eso Porque si no se pudre Y tal Es que prefiero Prefiero que vuelva ¿Sabes? Bueno Que viene mucha gente A comer Si viene mucha gente A comer Vamos a crear Todo esto Vamos a crear Uno más No puedo más A ver Amigos Vale Ya puedo irme De aquí Voy a coger Un par de cacotas He construido al final La cama Sí Vale Eh sí Lo subré Gaucho Subiré todo esto A YouTube Exacto Voy a ver si hay cacotas Por aquí ¿Vale? ¿Esto qué coño es? Ah ese no es Vale Eh mira los mojones Aquí tú Que hijo de perra Como viene a cacarse aquí Vale 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 Así que sí Uy Qué cabrón ¿Ves tú? Me las piro Vampiro Están todos durmiendo Vale Me pira Vámonos Dejar No vamos a seguir con este ¿Eso qué es? Ah una persona Durmiendo en cama Y no sé qué Aquí vamos a avanzar bastante Vale vamos a avanzar al siguiente Porque dice que son mejores cositas Y todo esto La verdad Dice El cómic comentado Y no es solo el de Batman Que tiene buena historia Hay muchos Uh Qué bueno Esto coño es Uh Qué guapo tú Las garras sí Me molan mucho Pues lo veré en 12 Lo veré charquito Hay muchísimo Y muy guapo tío Pues intentaré ver todo eso Vaya Intentaré verlo Madre mía Cosa pega tú El de diablo Espera que no me peguen demasiado O no me peguen nada Para así seguir avanzando Vale Vale Me interesa sobre todo Madera Que no tengo una mierda Madre mía Qué hostias pega La vaina esta Tengo unas hostias curiosas Mira El M1 2 Ese pequeño asustio Que te caga tú No te viene más No hace falta Así que Palante que vaya Voy a atacar ahí No me han pegado nada Toma ataque tú Es que destroza un ataque tú 1 2 Toma Nada Es que destroza todo Hay flores Qué grande la florecita Vale Faltería una más Una de esas flores más Vale Tenemos dos caminos Arriba o abajo Vamos a ir por aquí Mientras Vale Entonces para abajo El camino principal Uy Difícil daño De veneno Pues gana Un esto Vamos a ir con el ataque Veneno Suerte Es que con el veneno Es que con el veneno Te hace daño Sin querer El veneno Ese es una mierda Te hace daño Sin quererlo Vale Uy Caminos No sé qué es eso Ah Deporaciones Uy Que puedo hacer caminos Y todo Perfecto Nada Este juego Cada día me gusta más Llevo 5 horas jugando solo Vale Tenemos que ir por comida ¿Esto coño es? Pues voy a ir por probarlo Sí voy a ir por probarlo De hecho voy a ir por probarlo Porque luego me toca el de la madera Voy a ver qué coño es este Cerro por todo esto No hay nada Solo se puede estar seguro De una cosa en esta vida Los sentimientos del corazón Ay mierda He cogido este Ambrosía No Que lorra necesito Tío Lo siento mucho Necesito lorra Nada Pues bueno Era esto Pero Ah eso es para la salud Nada No Ok Venga Pelea Y luego viene madrita Madrita necesito a tope Pero muchísimo Un Un teleport No me No me hace falta A ver No Me voy honestamente No, no Ah vale, vale Vale Hemos completado ya ese Ah Mira es Manuel El que me da recompensa Uh Es el jefe directamente Ah Que guapo tú Es el jefe directamente tú Sí Pues Vale Podemos saltarlo directamente Vale Vale Este es el jefe que hemos intimado Aquí me lo hemos quitado Bastante de hecho Un poco baja bomba No creo que esto Vale Yo tengo aquí concentración Vale gente Para que no me pegue ningún golpe O para que así Podemos seguir avanzando No se me ha quitado Vale menos mal que este Este arma tiene una pequeña Que te cagas tú Tenemos que quitar más de la mitad Este le queda ni menos Vale Mira el jefe le gaste El tercer ataque Eh Voy a estar en la cabeza De verdad Vale Pues se derriba bien Ay Me ha pegado una Vale Madre mía El tío como lo tengo ya Tú Me he quitado una vida Otra vida me ha quitado Su puta madre Me ha quitado más vida De hecho me ha quitado más vida Cuando ya quedaban ahí menos Por culpa de Por culpa de que me estaba confiando Tío Quiere matarlo a tope Tío Pero si hubiera hecho Como lo he hecho al principio Precio easy Tío Pero bueno Si le voy a estar Toma el oro Uh Que guapo ese caballo Tú Eso es una nueva forma Para que podáis hacerlo vosotros Incluso yo también Y 53 de oro ha sido Pues mira Me ha costado un corazón y medio Pero bueno Eres de cerrazados No me da nada ¿No? Bueno Me dice algo No, ¿no? Vamos a hacer ofrendas De pollo Antes de ganarme Cuando vuelvas a tu secta Verás un cofre de ofrendas Allí podrás hacerme ofrendas Que luego cambiaré por oro Como muestra de mi Inferno de gacinosidad Aunque soy bastante difícil De complacer Si me ofreces el mismo objeto Muchas veces Su precio irá bajando Rente mi homenaje Y ofrendas su recompensa Me gusta No parece bien Comerciante Mercader por sigilo Vale, creo que podemos Siguir avanzando Ah, no Hemos vuelto aquí Entonces es buena idea Hacer eso Que hemos hecho Que hemos hecho Uh, mira ese es el resto De la bajada De las ofrendas Uh, buenas tardes Vamos a seguir avanzando Uh Esta mente Que se tope Que guapo tío Vale, esta manuel Aquí o la manuel Buenas tardes Para apoyarme Para mí es todo un honor Toma y sube de nivel Uh Uh Y recibo más Y recibo más Venga, a tope Venga, a tope Umo Qué grande Inspección divina Desbloqueada Coja por otra Ahora meteré este Cruz círculo de invocación Demonía A tope Gente Que puedes venir uno conmigo ¿Eh? Puedes venir uno conmigo ¿Qué guapo tío? A ver Demeteros de comisiones ¿No? Madre Tengo Tengo una mierda Madre No tengo nada ¿Qué coño le digo Que venga conmigo? A este Que es mi mierda Realmente Interactual La regalo Comer Medecir No Trabajar Venerar Arbolet Tío Es que no tenemos Nada Es que no tenemos Nada de arbolet Tío Puta madre ¿Cómo le digo A la gente que ven conmigo tío? Es aleatorio Otra de mierda Que tenemos tú Toma 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 Ellos mismos Ponen las semillas Qué bien ¿No? Por eso creo Las cavitas Vamos a seguir A tope De hecho Antes de hacer eso Ah Pero necesitaría ¿Qué necesitaba para hacer un ritual? Salmon Vale Vale, toma fervor Toma, bonito Poder del devoto Almas vampíricas Uh, qué guapo Me gusta Me cura al portador Absorbiendo la fuerza vital del enemigo Me gusta Grande, mis devotos Y todo lo que tengo ahí, madre mía Y todos contentos Tengo ninguno Tengo cero Vale, pero tengo cero No se puede hacer nada Sustento, a ver Ah, le he podido dar Ah, puedo cogerlo No Esta me ha gustado Nueve doctrina Celebra un banquete Para tus adeptos Tumor Tengo techo 3, ¿no? Tenía 3D, me parece O sea, tenía como 3 tablas, ¿no? Rituales ¿Cuál hacemos? Coste 75 de madera Ah, 75 de hueso Vamos a hacer este Para que todos coman Mira, mira Uh, qué bonito Mira los ojos de ellos Qué guapo, tío Adiós, bro Nos vemos Muchas gracias por haber estado por aquí Doctrinas Esto es para verlos simplemente, ¿no? Sí Adelantes, hermanos Vale, pues están todos a tope Me llevo esto para qué tal Eh, sí Esto qué coño, se ve Recontar camellia Entiendo Vale, me piro Así que sí Gente Me voy a pegar hostias como panes Vámonos Podría seguir avanzando por los otros, ¿eh? De hecho, podría meterme aquí a... Vamos a meter por aquí Es que quiero hacer lo que hemos dicho ya, tío O sea, quiero avanzar a este segundo tier Segundo mapilla, ¿sabes? Uh, espada vampírica Vale, o sea, prioridad de curar al portador Este es el ataque ya en un instante Uh, qué rápido es, tío Mira, es un puto asco que te cagas, tío Son súper perezosos de matar, tío Un momento, ¿vale? Pero bueno, si encima te dan probabilidades de curarte Está de puto mal Pero bueno, pues son un puto bañazo No que sean complicados, son un puto bañazo Vale ¿Ves para abajo? Sí Vale Más orito Aquí tenemos de todo Vamos a ir por la izquierda ¿Qué es? Madera Nada, hueso Bueno, vale Vale, cárter, amigo Eh, golpe crítico Este 10% de prioridad de anular el daño Me gusta Vamos a ir para abajo ¿Qué es esto que es? Un pedazoncito Tengo otra tope, tío Vale, aquí tengo curación Pues si luego quiero volver Aquí tengo la Vale, vamos Pues si era para abajo Otra vez ¿Me ha pegado? No Es que caro, encima me curo este tío Están muy guapas las vampiricas Las vampiricas están muy guapas Recoger Sueltan Sueltan Dos veces más fervor Me gusta Vale, vamos a ir O adeptos Eh, no Aquí, adeptos Directamente Ha traído unos gratis Con botados Me lo han pegado Ah, hice mal los Vale, no me ha curado Con todos los que he pegado A ver, quiero ver Cuando me curo Mierda Dile, pállame Justo me meto en la puta Que haya suya Pues de momento Curarme Curarme Poco, eh Voy a puñarme Pues curarme Curarme Poco, eh Te lo digo De hecho, nada Me he curado Mierda Vale, rescatamos Saque a mi amigo Vale, debo Te estará esperando aquí Vale, voy a volver Para curarme, la verdad Ah, no puedo volver Vaya Ah, claro No puedo curarme Porque ya estaba allí Vale, lucha Y luego ¿Esto qué era? Ah, no Voy a ir a para esto Y a por piedra No queda otra Tiene el portal, ¿no? Hay que viajar No me interesa Quiero hacerlo así mejor Voy a cargar esto Tengo que cargarme Con estos puntos Antes de nada ¿Muerden todos? Es que me parece una mierda Sus notas, tío Porque me pegan Sin hacer nada realmente Por el puto veneno de abajo De ganar al matar a un enemigo Ah, de ganar un corazón Vale, me gusta Un 10% Está bastante bien Va a pegar Esto mierda Nada, esto no es una mierda Ni curación Ni polla Ni curación Porque me ha cogido ahora Pero si no Gasta bastante poco El tema del fervor Pero es que no sé Tengo siempre miedo De eso De no utilizarlo Hasta que no Este necesario ¿Sabes? Voy a utilizarlo ahora Por cojones Las camellias Estas son Ha tenido dos entradas Vamos a ir para aquí primero ¿Esto qué es? Fragmento de piedra Vale Vamos a ir aquí A ver aquí Guantelete de perdición Tiro de Icor No, este no me gusta nada Este no me venena, tío Creo A ver Voy a ponerlo A ver que da Ah, vale A ver No, me gusta mucho más este, tío Vale, pues aquí como traes la salida Esto voy a reciclarlo Voy por aquí Vale, tengo al menos dos calcones y medio Tengo una puerta más por aquí Vale El daño general aumenta Muestra el mapa Este Hola, madera de roble Bienvenido Me gusta más ese Que tenga más daño, o sea Porque tal, el mapa Creo que el mapa se refiere solo a este Y este está casi, casi ¿No? Aquí o aquí Este es para comprar Bien, es que no quiero comprar nada Tengo nada Tengo nada Tengo que estar como Tiene las apunta pala Pepitas manda alguna que otra Vámonos Vale El jefecito Esto es viajar Pero claro, me he ido a donde viajo, ¿no? Siempre he viajado al mismo sitio Esto por aquí Que me han dado Moneditas Y... Vale Me han follado Me han follado Más solete Dame esas mierdas Gracias Vamos Voy a caer primero el del medio Que es más puto guñazo Porque también tiene dos filas Vale Dos opciones Esta es jefe Por aquí Más cantidad ¡Uy! Se coga guapa, ¿no? ¡Uy! Esta está guapa ¡Uy! Esta es buena, tú Es que está... Es que está... Es que está... Es que está... Es que está de colorines Venga Está a tope Daño por dos Es que está de colorines, amigo Los colorines, ya sabe Está a tope Vale Agarres Agarres ¿Cómo era este mierda? Vale Hacia esto Y vamos Vale Como me ataca la espada A los cojones, tú Madre señor Madre señor Como me ataca la espada, tú Madre Mira como me ataca la espada ¡Uh! Que locura, ¿no? ¿Qué cojones, tú? Es que mira la pita Que le quita el otro, tú Un momento Arquísimo Que me voy a apoyar otro Venga, mira Ah, ya Se ha pegado ya de nuevo Claro, la pita Se me ha pegado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me ha pegado, hijo de puta Mierda Otro, puto Porque me ha pegado Otro me ha pegado ¿Qué daño quito? ¿Qué cojones? ¿Qué vale? A ver Es que mira como se vive Uy, eso es un poderoso Que le ha pegado Tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque me van a pegar más Voy a concentrarme E ir matándolo poco a poco Para no quedarme preso Para no meter O sea, pegarle a todos Porque sí Vale, tengo que ser Me toquita vida Vamos a la primera vez Vale, fuera ¿Vale? 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 ¿Qué hostia le he pegado? Buenas tardes, ¿sabes? Vale, collar de naturaleza Madera O piedra Vamos a ir por este, ¿eh? Porque collar de este Con unos cuantos Vamos a ir por madera ¡Qué hostia le he pegado! Madre de señor Ya podría hacer Incluso otra más de esa ¿Qué hostia le he pegado? Vale, porque tengo dos corazones Voy a seguir, ¿eh? Volve a sexta No, voy a seguir Para adelante Voy a jugar a la mera Por una vez, gente Ahora voy a hacer Ah, vale, vale Voy a hacer aquí Vale Vale, tengo que luchar primero Luego seguimos Vale Nah, es que me ve como me he ido, tú Esto es para viajar Y ver a los juegos Pero no me interesa Mierda Hay que cagar a Chai, ¿no? Cuidado con los pichos en eso Me van a pegar Vale, me carga uno Dos, vale Vale, sin problema Vale Es que mira como voy a ir Eche, tú Pero encima de una piedra Eh, la educación, ¿no? Sí Es que voy muy gordo, ¿eh? Te digo Es que me voy a matar Muy rápido, tú Si tuviese vidas Hola Este es Hanur O algo así, ¿no? Hanur O algo así Hanur El desafortunado de Tessly El más joven de los cinco Perdió los ojos La temperamental de Heket Y su corte en la garganta Al comer de Calamar Le arrancaron las ojalas de Cuajo Y Samura Otrora El ser más inteligente de los cinco Hasta que le partieron el cráneo Madre de Dios No veas el mal No digas eso No escuchas No pienses Así lo dice Aquel que espera Es que el mod ¿Cómo ataca tan rápido, tío? ¿Qué mirada es esto? ¿Cómo ataca tan rápido, tío? Voy a verlo Por ver qué putas cartas tengo Vale, espada vampírica Al cuatro Esto está bien Aquí son las cartas, ¿verdad? Cien por cien El índice De ataque aumenta ¿El índice a qué se refiere? Ah, bueno, claro Índice es la velocidad Es esto, tío Daño general Este no No, literalmente Esa carta Es esta, tú Qué locura, tú Esta es guapísima Ataca ultra rápido, tío A ver, Ernesto Esta recibe el doble De esa luz al curarse Voy a darle a este No, vamos a darle a este Vale, porque ¿Por qué qué? Bueno Ah, vale, sí Vale, por el final, ¿no? Vale, me parece Como tal Me da las pines, general Esto Qué locura Me curo Perfecto Qué locura Te parece brutal, ¿eh? ¡Ahora, Urula! Todo bien, amigo Esto me cambió antes a los Los grandes eran los suyos Pero tienen mucha vida, tío Hay que ver lo que pasa De estos Vale Esto tenía mucha vida Ah, me he fallado Joco Me he pegado Eh, la bomba Vale, fue el este Chute la bomba al morir ¿Verdad? Vale Juego de macho Está curioso, ¿eh? Su puta madre ¿Qué es esto? Vale Vale, vinita Vale Ahora esto cosechará recursos adicionales Me gusta, me gusta Grande Vale Pues tengo que ver a quién dárselo El tema de gestión está muy bien, ¿eh? Vale Este es desconocido Piedra No quiero piedra, tío Vamos a ir a este A ver qué es Si es madera, guay ¿Este qué coño es este señor? ¿Cómo se llama? Eh, tú He oído mucho de ti Sé que diriges la sexta esa Si me das unas monedas Tal vez pueda aumentar la lealtad De uno de tus electos ¿Cuántas monedas? Ah Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 ¿Dónde está mi...? Ahí está Aquí es Qué grande Mi doña Ea Ahí está Una sorpresa oreja aleja Muchas gracias ¿Es Ratao? No era razón ni para somos Dice que es Ratao Bueno Qué paro preso Toma ¿Cómo cosecho tú? Nada, tío La velocidad es una locura ¿Qué locura tú? Ay Ay, este señor Ah, este es el que me hace el desafío y tal No, pero es que es el desafío que me da No, vea, tú No esquivar No vivir A ver Hola Si consigues pasar las siguientes salas de combate Sin un solo rejuño Sin recibir nada de daño Te darán recompensa Pero si fracasas No te vas nada Bueno No te recibas daño Son tres salas Esto cambia No sé qué por comida No, no me interesa Y el no sé qué creo que es madera Cómo Qué hostias Pégate Estoy flipando La velocidad de ataque ¿Qué onda cómo pega tú? Es que Qué locura Qué locura Poner una lista Ah, y no he pegado Vaya mierda he pegado ahí tú Vamos a dejarlo un poquito Y no he pegado, ¿verdad? Sí Porque me estaba fijando en una puta cosa Me estaba fijando en si tenía El fervor de los huevos Para pegarles, eh No he pegado Me estaba fijando en si tenía fervor Para pegarles, eh A ver, no lo tengo en medio corazón Son copia que hay todos desafíos, eh Me quedas halagado tú El rápido que me iba Me lo ha follado Me lo ha follisqueado Cuamba Cuamba De todo lo que haya en pantalla Recibir un golpe Inflige daño de veneno A los enemigos Pues este Literalmente Con la velocidad de ataque que tengo Encima si los enveneno Mira tú Me ha pegado ¿verdad? No sé si se me ha pegado Mierda Es que solo con pegarles Si iremos poquito Me pido O sea, los mato Me he vuelto Vale ¿Qué es esto? No Uh Daño 1,6 Tiene el mismo daño Tiene el mismo daño Vale Vale Pero es una espada vampírica ¿Me habrá curado algo? Que no me he dado cuenta De si me habrá curado algo ¿Esto qué coño es? Tiene más velocidad No, no voy a hacerla Hola pareja, bienvenido No voy a hacerlo, la verdad Y este tampoco Es que la velocidad que tengo El ataque Es brutal, tío No, lo voy a hacer así Venga va Venga va Perdón Casi me lo fallo Tengo que citar Vale, vamos muy bien ¿Qué? Fuera Vamos a hacer Los pequeñitos Casi me maté Solo tú Por cada de mis traves Vale Vamos muy gordos Tengo que tener cuidado Con el tema de la secta Claro, si me cargo a ese No genera nadie más Vamos a cargar nuestras mierdas Vale, vamos Grande Más cátidas El mapa Más una vida de mierda Uy Eh, vamos a tope de curación Wow Eso se fue la espada Por cojones, ¿verdad? Mese va a morir ya Voy a pegarle la actitud Por el toque de la vida Se debería morirse Bueno, este Vamos a pegar Vamos muy bien, tío Vamos muy bien Joder, vamos de putísima madre Vamos a conseguir bastantes mierdas Uah, este Pues este no voy a follar Que se va, vamos Se va a repetir todo Qué malo me he dado Nah Dios Qué follada le he pegado Pepitas de oro Payas O madera Voy a coger payas Porque no sé cuántas tengo O madera Qué follada le he pegado Vamos a coger madera Yo creo Madera Es que mira cómo voy de vida Tengo Tres Cuatro Cinco, seis Seis y media Ahora veré cómo van mis sustitos Y tal Si se pueden mantener solos Pero no lo creo Vale, esto es para volver a la secta ¿Cómo van? Hay que volver, gente ¿Veis? No tienen apenas fe Hay que volver Claro, su puta Pues es una pena, ¿eh? Pero vemos súper gordos, tío Es que si la fe baja Al final se piran, tú 20% Grande Por cero daño del jefe Qué grande, tú No hemos conseguido mucho Madera 83 Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Hola, rega Hemos partido bien En el culete a la gente Está todo sin reparar Uh, toma Aquí me da un poquito igual ahora Otra Uy ¿Esto qué era? Ah, una nueva Una nueva desplacación ¿Qué tal? Un parco de decorativa Vale Me gusta ¿Dónde estoy? Hablando enfermero Eres tú ¿Qué pasa, hombre? Mi fe se está quebrando Ya no creo en tus mentiras Fasantes Al contrario, los demás Uno de estos se está volviendo En tu contra Esto pasa cuando El nivel de fe es bajo Un traidor está divulgando mentiras Sobre ti Puede que arrastre a otros adeptos Redúcelo Mételo en la cárcel Para devolverle el amor A Reducalo Vale También puedes sacrificarlo Al fin y al cabo Tú eres quien manda Ven aquí, hombre Ven aquí Ojo de puta ¿Qué puedo hacerle? Leer, meter, trabajar Leer, meter No, no quiero esto Muchas gracias, Kiraki Muchas gracias Comer, reeducar Eso, reeducar Muchas gracias, Kiraki Debería a su vida, compañero Vale, hay que meterle fe, gente Vale, hay que recoger todo esto, tío Unas cuatro vallitas Uy, tenemos muy poquitas vallas, eh Pues en verdad no No es tan buena idea De haber cogido la madera, eh Uh, mira todo el oro 240 de oro, tú Vale, ahora hacemos un Podemos hacer un ritual de estos ¿Qué te pasa, Lucía? Ah, está enfadado Uy, la verdad Está enfadada, eh No te enfades, hombre Vamos a hacer un ritual de esos, gente Creo que se puede hacer uno al día Así que hacemos uno de De fe como tal Y listo, ¿sabes? Tío, me gustaría que lo cogieran ellos solos, eh La puta mierda de esto Ya se hicieron el ciclo solo, ¿sabes? Muchas gracias, Kiraki Muchas gracias ¿Cuántas fallas tengo yo? Tengo un porrón de vallas, tío Esto puede hacer, bueno, diez platos Pero tampoco tengo tantas, eh Pasa que me paso dos horas aquí cogiendo Vale, vamos a hacer comidita para la gente Venga, va, comidita Casi lo lio tú No voy a regarme, perdón, ninguna Mierda, es una puta quemada, tío Para regarme Sí, gilipollas Justo lo digo, justo lo hago Sería que gilipollas La mía se ha quemado Limpia este desastre Vale Luego, luego, luego Otra vez Oye, que había otro más aquí Pero bueno ¿Está en sting? Sí, de hecho, es donde yo lo tengo Vale, otro Otro Uy, qué chulo ese Dale, venga Dame, vamos Este ahora lo meto Vale, tenemos bastante madera Eh, vamos a hacer ya el desafío ese RUTUAL, perdón Que si no se menos va ahí la gente RITUAL RITUALES Eh, 30 25 Puedo hacer este en verdad Ah, recargando Vale, vamos a hacer este Venga ahí Y ya saca Y ya saca Esto es para que me dé fe como tal, ¿vale? Y si hay que hacer la cárcel ya, tío Para que no, no venga un mongo de eso Encima el puto mono Que es en el nadie, ¿sabes? Corona Tengo Ah, tengo tres O sea, puedo hacer alguno más Bueno, esto no tengo ninguno No, tiene que ser aquí Una doctrina de esta Habla de los litúrgicos Vida en el más allá Eh, vamos a hacer este Trabajar y dinero Venga Los líderes deben ser amados o temidos Inspira a un adepto para que aumente bastante su lealtad Sustituya la acción Y este desbloquea una tarea Intimida a un adepto para que aumente levemente Y te baje No, prefiero este, la verdad Soy un dios votadoso Toma Sí, tengo que darle collares a la gente, ¿eh? Para que haga cositas y tal Tengo un mutazo de collares, tío Eh, doctrina, sermón Venga, a sus favores Vámonos, a sus favores, bonito Esto es un Necesito uno más, ¿verdad? Sí, pues este Aparecerán tres maldiciones nuevas en tus costalas Que si no, no me avanza el siguiente Me gusta, me gusta Nada, el juego es muy divertido Vale, me quedo un poco para el siguiente Y bueno, mi gente Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y de ser así, lo pedáis con un buen like Y por cierto, ¿qué te pareció? Coméntalo Sin más, mi gente Un placer Y hasta la próxima ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! Amén ¡Gracias! ¡Gracias!